¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! El análisis ponderado de las informaciones más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor del Mundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes mundo. Aquí estamos, bien. ¿Cómo te sientes? Bien y pico. Bueno, maravillosa información para toda la gente que nos espera, como siempre, estos días y a esta hora del día. Nuestra felicitación para aquellos que almuerzan y para los que van a almorzar también. Bien, como siempre, las principales informaciones de las últimas 24 horas en las que se proyectan para el siguiente día. Probablemente que hoy es un día trascendente en la República. Evidentemente no tiene el peso por el despojo y el desinterés de las autoridades de la sociedad. He visto con interés mucha fotografía en la prensa escrita y digital. Pero evidentemente no hay un gran entusiasmo que lo refleje ni educación ni el Ministerio de Cultura. Y las autoridades importantes del país, como siempre en San Juan, San Juan de la Maguana, donde se produjo el fallecimiento por asesinato, justo el crimen de Santana, el 4 de julio. Bueno, pues realmente a propósito de su natalicio, en San Juan las autoridades y los centros educativos hacen un acto formal con los estudiantes y los educadores y ha sido histórico que se haya producido. Pero aquí en el sentido del país pasa como una fecha interesante. Vale decir que Femirides Patria extendió el mes de la patria hasta el día de hoy. Pero es evidente que un hombre como él, dominicano, de hogar, de clase media, baja, tuvo todo el aporte, incluso salido Juan Pablo Duarte del país, asumió la dirección de ese mando patriótico, de esa lucha, y que terminó conjuntamente con Mella y todos los otros patriotas en lo que fue ese proceso de independencia y continuó ese proceso hasta morir como un mártir en San Juan, dedicado plenamente al compromiso con todas las debilidades de alguien que ejerció la política, la vida activa y que en algún momento tuvo su punto débil. Pero es natural que una persona ubicada en aquellos tiempos con las dimensiones del ejercicio político pasaran fallas y debilidades. Pero evidentemente que su muerte consagró lo que fue esa manifestación de compromiso con la patria. Y entonces hoy, 9 de marzo, debemos reconocer la trascendencia y lo que es el aporte a esta nación que cada día tiene sus retos, la situación fronteriza en este tema migratorio y la presión de la gran potencia, de las grandes potencias frente al destino de lo que es una pequeña nación que por más que nos creamos importante que lo somos, pero evidentemente somos un pequeño país que tiene su lucha diaria por la soberanía. Bueno, así es, tiene toda la razón, somos un pueblo que ha luchado por su libertad, por su democracia, por su soberanía, por ser un pueblo libre e independiente. Hemos defendido con ella al día nuestra libertad y precisamente Sánchez es uno de esos artífices. Es importante recordar a los padres de la patria y todas sus luchas y todo su legado precisamente en un momento en que nuestra patria y nuestra soberanía está en peligro por los intereses malsanos de sectores nacionales e internacionales que definitivamente quieren mancillar nuestra soberanía. Todo el mundo sabe que hay todo un plan internacional que busca que la República Dominicana se haga responsable de la desgracia haitiana. Todo el mundo sabe que nosotros somos y hemos sido históricamente y lo seguiremos siendo el país más solidario con Haití, que es mentira, que somos xenófobos, que somos racistas, etcétera, etcétera. Todo eso es una mentira, toda una campaña que busca arrinconarnos a nivel, digamos, de la comunicación internacional para dañar nuestra imagen y doblegarnos para que finalmente aceptemos esa inconsecuencia. Yo creo que el pueblo dominicano está prácticamente unificado, aunque yo tengo mis bemoles con las autoridades. ¿Por qué lo digo? El presidente de la República, antes de ser elegido como presidente de la República, cuando era un candidato de oposición, mantuvo un discurso en contra de la sentencia, una vez arribó como presidente de la República al solio presidencial, cambió de manera radical su discurso prohietiano por uno nacionalista, defensor de la patria y de nuestras libertades y de nuestra soberanía. Sin embargo, sin embargo, nombró en el Estado dominicano, en su gobierno, a un canciller que es prohietiano, a un director de migraciones que es prohietiano, a un embajador de la República Dominicana en Haití, que es prohietiano, a un ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es prohietiano, y al ministro de Medio Ambiente, anteriormente ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es prohietiano. Y hay otros funcionarios de menor categoría, enquistados en el Palacio Nacional, que también son prohietianos. Entonces, mientras en el discurso el presidente ha estado defendiendo a la nacionalidad y los intereses de nuestro país, en sus declaraciones y en sus hechos, los funcionarios que acabamos de mencionar han estado medrando en contra de la patria. Pero, ¿qué pasa? Que con el proyecto de ley de trata que el presidente, el Poder Ejecutivo, depositó el 12 de diciembre, se desdice totalmente de lo que es su discurso. Entonces, yo tengo mis memores, incluso con la verdadera intención del presidente de la República. Por eso fue que, a primera instancia, no lo pensé mucho. Y apoyé cuando el presidente, en su discurso de rendición de cuentas, pidió que el tema no se politizara, que no se tomara como un tema electoral y convocó a todos los partidos políticos para que acudieran al Palacio Nacional para, entre todos, buscar una solución al tema. Después yo lo pensé bien y dije, no, hombre, el presidente lo que está buscando es respiro político electoral por la pata que metió y por la reacción negativa que ha tenido la población en contra de eso. Y le pedí a la fuerza del pueblo que no perdiera su tiempo. No se lo iba a pedir a todos los partidos pequeños que fueron ahí, porque sabemos que lo que están es buscando que le den trabajo, un decreto, un decreto, para ser parte de este gobierno y posiblemente apoyar al presidente Luis Abinader en la reelección si éste le consigue una institución para que ellos tengan su trabajo y puedan meter su gente. Pero la fuerza del pueblo tiene vocación de poder, está haciendo oposición, entonces no puede hacerle el juego. Por eso me alegra que en esta semana, el lunes, un día antes de que el presidente Leónel Fernández hiciera su alocución, que digo yo que descuartizó el discurso de rendición de cuenta del presidente de la República, anunció que no iba a volver. Bueno, pues yo creo que lo hizo bien y yo a propósito, luego de hablar todo esto, pues yo creo que precisamente este mes de la patria que finaliza en el día de hoy, con el atalicio de Francisco de Rosario Sánchez, es momento para que el pueblo dominicano afiance su amor al país para que bajo ninguna circunstancia permita que este tipo de intenciones malsanas, de mancillar nuestra soberanía, pase. El presidente no necesita convocar a nadie. Ya ese tema se trató en el Consejo Económico y Social y en varias reuniones que se han hecho en el Palacio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que agarraron las propuestas, lo que se convino en esas reuniones, y yo quiero decir otra palabra, pero aquí no se puede hablar de manera suez. Agarró la propuesta y lo que se acordó y lo engavetó para finalmente depositar el desastre ese que depositaron el 12 de diciembre. En consecuencia, si el presidente tiene buenas intenciones, que yo no le creo, pero que me calle la boca, porque es lo que le conviene al país. Si el presidente tiene buenas intenciones, no tiene que convocar a nadie. Él tiene ahí sus abogados, sus asesores que saben de soberanía, sus expertos en derecho constitucional y en derecho internacional. Entonces, lo que tiene que hacer es, ya como hizo, retiró eso y depositar una ley que respete los convenios internacionales, pero de manera muy particular y muy especial que proteja nuestra Constitución, proteja nuestras leyes y proteja nuestra soberanía. Pero además, que envíe un mensaje destituyendo a todos esos prohiteados que, digo yo, que el presidente con tanto definiéndolo un poquito, con tantos problemas que tiene arriba, no tuvo tiempo para leer ese mamotreto de proyecto de ley antidominicano y esos que están ahí se encargaron de engañarlos. El mundo, mira, tomando el final de tu intervención, el problema no es simplemente el proyecto que envió. Basta con la comunicación que envió el presidente al Congreso para justificar el proyecto. yo sin conocimiento técnico de derechos ni constitucionalismo entiendo que nada más por la emisión y la firma de ese documento hubiera sido en otro país como acontece en Latinoamérica. fíjate los problemas que hay en Perú y otros puntos ahora en Ecuador. El país tuviese... Por la firma de ese texto el presidente pudiera estar sometido a un juicio político porque en el... en las páginas que escribió presentando el proyecto son antinacionales y son de su firma. Pero mira, he leído y tengo la información de que ahora se establecieron como unas cuatro comisiones producto de las reuniones. No, ya van seis. Cuatro en la primera reunión y ahora dos. Ahora seis. Y que se prevé un destino de que viajen a la exterior diferentes comisiones. Una a Europa, otra a Estados Unidos, una para la OEA, otra para Naciones Unidas. Que me parece que es la sustitución de lo que debe ser el ejercicio diplomático. Y entonces las contradicciones que el país ve y sobre todo la gente que más conoce es que vamos a hacer lo que no ha hecho la cancillería. Que dicho sea de paso, en su momento ha habido pronunciamiento del canciller, pero su comportamiento reconocido y anticipado de ser un pro-haitiano. Y de alguna manera se le vincula al mismo texto que fue enviado al Congreso para el tema de la trata de personas. Y justamente a propósito de esa realidad, uno dice, y aquí lo hemos dicho, que incluso con informaciones que a uno le han llegado es que en los organismos importantes de los Estados Unidos dicen, cuando el presidente se presenta, que hay un discurso verbal pero que los actos de frontera, los actos de negocio entre las empresas son diferentes a lo que plantea el propio presidente de la República. Y aquí en Dominicana tenemos la idea del conocimiento de cómo piensa Lozano, una persona que en lo personal no le tiene mucho afecto, el mismo ministro y varios de los funcionarios y legisladores propios del PRM. Sin embargo, como la realidad de nuestra vecindad y de nuestro problema con Haití son vigentes y son permanentes y cada vez más es más agresiva la realidad que en gran medida si bien estas comisiones son para viajes al exterior nosotros lo primero que tenemos que tener es las decisiones locales. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir de cómo va a impactar el presupuesto en la frontera? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál es el pronunciamiento del Ministerio de Defensa que está ahí el ministro frente al ejercicio militar y los negocios que hacen militares jefes fuertes? un compromiso importante me regalaron 840 mil metros de lo que nosotros imaginamos porque el problema está en independencia en Jimaní en Pedermales en lo que va de construcción el daño ecológico que no es verdad que después que nosotros pongamos el murito eso no lo atendemos siempre ahora después que se ponga el murito eso pero sería importante definir qué va a pasar por ejemplo con Dajabón con Elias Piña con todas esas fronteras reconocidas qué política pública se va a asumir frente a la realidad de esos pueblos que tienen un vínculo porque hay una vecindad y ellos tienen necesidades particulares pero qué puede hacer la juventud en esos pueblos para quedarse y ver morir a esos viejos en la peor miseria sin ninguna atención es decir sería plantearse un ejercicio de qué va a ser con la frontera en tal sentido y yo creo que al día de hoy como el presidente de la república comenzó visitando los presidentes de los partidos y los expresidentes en el caso de Danilo Medina y Luis Fernández aún con todo y que estas organizaciones se han negado a participar en este proceso porque tal y como tú describiste los acuerdos no fueron cumplidos yo creo que el presidente y era él aún con todas estas comisiones comunicarse directamente formalmente con esa gente plantear la reunión el tipo que fuera para que con lo mismo que se ha ido decidiendo lograr un compromiso que no se siente el tupo político y electorero que se manifestó en el palacio y que cada vez que el presidente ha tenido una situación crítica una vez cogió para la frontera con el muro y fíjense como va ese muro penoso como el tema de resolver la pobreza en la República Dominicana que ha decidido que no existe y en definitiva un compromiso de nación se consigue así a propósito de la participación de los diferentes sectores que han sido convocados al día de hoy el país no termina con esas reuniones que se han producido y ojalá se dé un entendimiento con ese liderazgo tan importante y ese canciller que es del PSD un partido pequeño pero que tuvo un ejercicio interesantísimo en lo que es la frontera bueno es hora de ir a la pausa lo que es 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 lo que